¡Muy buenas amigos de los videojuegos! Bienvenidos al canal. Soy QuetsnayTheFirst y este es otro capítulo de Uncharted The Lost Legacy o El Legado Perdido. Bien, pues justo aquí es donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo y, si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es mover esto. Bien, 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 bien. Ahí está. Nos está ayudando Nadine, que tiene una fuerza tremenda. Menudo tío. Vale, ahora hay que mover esto, si no me equivoco. Ahí está. Atascada. ¿Me ayudas? Claro. Vamos. Perfecto. No me canso de decirlo, pero es que este juego es increíble tío, técnicamente. Bien, vale. Ahora creo que solo hay que empujarlo esto, por ahí abajo. Hasta que llegue a la cuesta abajo y luego lo soltamos. Casi estamos. O no. Ah, no. Vale. Ya lo pillé. ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. Bien. La lanterna. Correcto. Perdón. No, no sirve. Este camino está bloqueado. Ah, genial. No podemos parar ahora. Vale, bueno, por aquí tenemos unas escaleras. ¿Y esto tan chulo? ¿Qué es? No sé lo que es esto. Parece que está... Son las sombras. Las sombras ahí no hacen un buen papel. Bien, bueno, perdonad que me haya entretenido con ese... Con esa tetera o lo que sea. Un poco alto. ¡Sam! Tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos. Yo te aupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más mejor? Sí. Yo... Yo no tengo problema, claro. Cuanto quieras. Pasa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! Hay escaleras de repuesto arriba, Sam. Un tesoro, lo estamos viendo desde aquí. Hay dos días de locura, ¿eh? He encontrado algo aquí que nos servirá. ¡Sí! ¡Voy! Bien, perdonad por el corte. Un pequeño fallo que me ha dado la capturadora. Realmente no es problema de la capturadora. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah! ¡Yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. ¡Ey! Los famosos cajones. ¡Ah! Vale. Bien visto. Espérate, creo que tenemos que volver a mover esto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de cabrón. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? La... Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cubrido, por el amor de Dios. Ya estamos. Sí. Ya estamos. Ahí vamos. El viejo cambiador. Bien, pues... Como os sigo contando, realmente no es problema de la capturadora, sino de la... Disco duro que estoy usando para capturar estos vídeos, que realmente es un... Un pendrive. Vale. Lista. El tío... Fumando, mientras nosotros... Hacemos todo su trabajo. Bien, los famosos cajones de Uncharted 4. También aparecen, aunque en menor medida, en Uncharted, los Legacy. Espérate. Pues en ese caso, llámame señora. Parece que es por aquí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero yo quiero el tesoro. Que hemos visto antes. Ahí está. Así es como se saca la linterna. No me acordaba como se sacaba la linterna en anteriores capítulos. Vamos. Bien. Qué chulo, ¿no? Está muy chulo. Bien, 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 bien. Ah, eso... No lo había visto. No. No, no. La linterna creo que la saca automáticamente. Bueno, da igual. El caso es que... Esto me suena. Es parecido a la otra vez. Ahí abajo no habrá nada, ¿no? No. Parece que no. Parece que no. Sí, estamos llegando. Sam. Puedes usar mi cuerda. Adelante. Soy del club de la cuerda. Es un honor. Impresionante. Ahí estamos. Casi, casi, eh. Un segundo. Sí, ya... Habría podido saldar ahí. ¡Oh! No, no. Qué mal. Es mal que estos juegos están hechos para... Puedes usar mi cuerda. Adelante. Que él use la mía. Soy del club de la cuerda. Es un honor. ¡Oh! Mi más, chaval, pero... ¿Qué estoy haciendo? ¿Se ha soltado la cuerda? Y yo, todo tranquilo. Bien. Vale, venga. Ahí estamos. Ahora sí, eh. Ahora sí. Ahora sí hemos llegado bien. Vale, bueno. Hay que subir por aquí. Porque abajo no hay nada, ¿no? No. Abajo, el vacío. Nos espera el vacío. Ahí estamos. ¿Armas? ¿Munición, tal vez? Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No. Lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Asaf con... Orca. ¿Quién? Era mi lugar teniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Lo pilla. Vale, trato cerrado. Ese Orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Eh, oye, oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? Quitad el seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross. Recibido. Bueno. El helicóptero ha despegado con nuestro colmillo. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. Esto va a ser complicado, eh. Vamos a intentar hacerlo en modo sigiloso hasta que nos pillen, como siempre. Y después habrá que ir a tiro limpio. El helicóptero nos va a ver. No tengo ni idea de cómo hacer esto. Voy a cambiar de sitio a ver si veo mejor. 4 Fétat com 3 3 10 Le marcamos Vamos a marcar a mucha gente Porque esto Esto va a ser lo más difícil que he hecho en este juego seguramente A ver si el helicóptero también nos ve Perfecto, ya sabía yo que no iba a durar mucho esto Mi macho Vale, vale, vale Vale, me están atacando duro, lo sabía, sabía que nos iban a rodear, bueno, tenemos una segunda oportunidad de hacerlo en el modo sigilo, y vamos a intentarlo, como siempre. Lo bueno, que ahora ya tenemos marcado a todo el mundo. Bueno. Vale, voy a ir a por aquel, vamos eliminando incógnitas en la ecuación. No te vayas para arriba. ¿Nos han visto? No, no nos han visto. Perfecto. Vale. Vamos a sumergirnos de nuevo. Bien, hay que estar atentos. No ha sido complicado para mí. Estamos viendo a Sam tranquilo, bueno, tranquilamente, escondido en medio de la maleza. Pero ellos no le ven. Por ahí se puede subir, pero complicado. Vean, uno marcado. Con un helicóptero ahí arriba, tío, lo veo complicado. Así de claro te lo digo. Madre mía. Me dan ganas de liar matiros. Bueno, vamos a intentar liquidar a este. Ahora. ¡Wow! Vale. Te lo he encontrado. ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por el superador! ¡Bártame esto! ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Cabrón! ¡Ve por el lado! Qué leches Madre mía Uf Borra ese hijo de puta del cielo Busca explosivos C4 No puedes ganar Imposible Lo que yo te digo Esto en modo difícil es imposible Vale, bien Vamos a tener más cuidado A ver si podemos terminar esto en modo sigilo El helicóptero vuelve a arrancar El tío que estaba aquí sigue El helicóptero ha despejado con nuestro corpillo No, se quedará cerca, estaba limpiada la casa No, sí Bueno, vale, no está No sigue en el agua pero no está Vale Qué poco Qué poco le ha faltado Hay uno arriba Vale, 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 vale No nos ha visto No nos ha visto Franco tirador Franco tirador Y aquí hay otro tío Vale, ya nos han visto Qué leches nos está Es el helicóptero Es el helicóptero Dios No, no sé dónde ponerme tío No, es que es imposible Este es imposible Genial El helicóptero ha despegado con nuestro corpillo No Se quedará cerca, está deliriendo a casa Pero qué Bueno Otro menos Esto es imposible No Ahora no Vamos a ir por atrás Bien Tenemos una mejor perspectiva desde aquí Y el helicóptero también Mucho me temo amigos Que este capítulo Se me va a alargar un poco Que si se me va a alargar un poco Abajo Vale, vamos a echar un vistazo A ver si deducimos O podemos ver quién es nuestro próximo objetivo Vale Uh, no Helicóptero Bien, vamos a ver por aquí Si podemos deshacernos de alguno Ahí está uno que no está marcado Un segundo Mierda, te he visto algo Eso me fastidia, tío Que pasan por delante de sus ojos y no los ve Aquí nada Claro que hay nada Claro que nada, amigo Bien No puedo marcar el helicóptero Sí, sí lo puedo marcar Uf, casi me ve Dios Borra ese hijo de puta del cielo Busca explosivos Sí, ya, ya, ya Sí, sí, lo que sea Escaparás de esta Buah Buah Madre mía En cuanto me ve el helicóptero Estoy perdido Vale ¿A dónde ha ido? Ahí está Ahí está De acuerdo ¿Qué hay? ¿Tienes algo? Creo que no pasa nada Vamos a por este No pasa nada No pasa nada Madre mía Madre mía Madre mía, perdón Madre mía Pagarás por eso Aquí veo Estoy viendo algo Hay que hacer bajar ese helicóptero ¡Gloé! ¿Encuentras explosivos o algo? ¡RFG! ¡RFG! Quieto ¿Dónde está? Uno ¡No tengo más! ¡Aun por encima llegan refuerzos! Vale No hay manera Menos mal Menos mal Menos mal que cada vez que te matan apareces Vamos tío, vamos ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Si que tengo Buen disparo ¡Oh, ok, boy! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! Objetivos avistados, junto a esas escaleras ¡Ponte cubierto! ¡Dios mío! ¡Borra ese hijo de puta del cielo! ¡Busque explosivos! ¡C4, RPG, lo que sea! ¿Y si le distraís un poco? 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 ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡De pleno! ¡No me hagáis perder más de tiempo! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez sí! ¡Pero no es fácil! ¡Aquí había uno! ¿Qué era? ¡La Orca nos ha encontrado! ¡Y química! ¡Ay no es de gloria! ¡Mi t monter! ¡Mierda! ¿Cómo siguen volando? Ya te digo Es imposible tío Tengo el C4 Pero no veo yo Cómo usar el C4 aquí Bueno, lo bueno es que hemos matado a mucha gente Así que ahora Tendremos más espacio Vamos a coger esta arma 20, 20 20 Bueno, qué tonto soy Listo Listo Van dos Yo he ganado el trofeo ¿No? ¿Qué es lo que no está pasando? Ay, Dios ¿Vale? ¿Vale? pero sin munición ya esto es increíble que no poco a poco ya verás esto me ha parecido una caja naranja ah no es una mesa naranja borra ese hijo de puta del cielo busque explosivos, C4, RPG, lo que sea si o no, si C4 tengo bueno ya no lo tengo bueno pues creo que me he quedado sin el C4 vale les hemos despistado tenemos una segunda oportunidad en el modo sigilo por aquí no ¿dónde está? marcado bien, 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 bien vamos bien, creo que hemos acabado con todos los enemigos de tierra nos faltan los de aire cuando esté aquí se va a enterar el tío ahí me tienes ¿cómo siguen volando? eso es increíble eso es increíble aguanta atención, no veo más explosivos tenemos un plan B orca no debe escaparse algo habrá que podamos hacer porque así pero pero los explosivos tiene que haber alguna más ahí arriba ahí arriba vamos a ver ahí arriba nos han visto no, aquí arriba no tenemos explosivos no no creo que los mañinos no tengo ni idea de cómo hacerlo tío se me ocurre alguna idea pero me parece que no va a ser posible ¿lo ves? pues ya no lo ves no si va a ser que no uy he perdido el C4 tío mira podemos intentar enganchar las cuerdas al helicóptero que locura hagámoslo lo que Dios quiera a la puerta era demasiada locura a la puerta allá vamos lista 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 hey ay hola hey oh 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 ¡Mierda! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Oh! Señora... Vaya, te veo bien. ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable, para empezar. Era una pregunta retórica, cielo. Debía acabar contigo en esa maldita isla. Debiste hacerlo. Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas. Vale, vale. Ventilad la mierda en otro momento, ¿eh? El colmillo, venga. ¿Vosotros? ¿Socios? ¿O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía? Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos. No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... Me importa de una vez. Vale. ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considéralo un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? Dios mío. Asaf ha cambiado el colmillo por una bomba. Los fuegos. Esto... Esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad. Y avisamos a las autoridades. Será tarde. Si explota, matará a miles. Y... Es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren. Vale, genial. Genial. ¿Y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. Eh... Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno... ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal. No. Yo voy delante. Vale. Yo iré atrás. ¿Qué? Vale. Sigue el puente. Vale. Bien. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Bueno... No hay que perder de vista el tren. Espérate un momento. Porque bueno... Vamos a dejarlo así mejor. Se me ha alargado un poquitín el capítulo. Y... Bueno... Lo siento mucho. Vamos a grabar el último... Bueno, lo que parece ser el último capítulo. Y... Pero eso ya será en el próximo capítulo, amigos. Eh... En el próximo vídeo. Bueno, lo de siempre. Compartid con vuestros amigos si creéis que les pueden gustar este tipo de vídeos. Y comentad abajo todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.